El grito de guerra El grito de guerra El grito de guerra El acero apuesta y el ritmo Y retienden sus centros de tierra El soloro de guerra El grito de guerra El soloro de guerra El soloro de guerra El soloro de guerra En la guerra del mundo en el valle, los cañones sonrisos que suelen, y los esposos no los resuelven, con las voces de unión y libertad, con las voces de unión y libertad. ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero a que salen fríos, y retienden sus centros de tierra, al sonoro sufrir de la tierra! ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero a que salen fríos, y retienden sus centros de tierra, al sonoro sufrir de la tierra! ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero a que salen fríos, y retienden sus centros de tierra, al sonoro sufrir de la tierra! ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero a que salen fríos, y retienden sus centros de tierra, al sonoro sufrir de la tierra! ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero a que salen fríos, y retienden sus centros de tierra, al sonoro sufrir de la tierra! ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero a que salen fríos, y retienden sus centros de tierra, al sonoro sufrir de la tierra! ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero a que salen fríos, y retienden sus centros de tierra, al sonoro sufrir de la tierra! ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero a que salen fríos, y retienden sus centros de tierra, al sonoro sufrir de la tierra! ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero a que salen fríos, y retienden sus centros de tierra, al sonoro sufrir de la tierra! ¡Muchicanos al grito de guerra, el acero a que salen fríos y retienden sus centros de tierra! ¡Muchicanos al grito de guerra, el acero a que salen fríos, y retienden sus centros de tierra! Gracias.